Hola, qué tal, sean ustedes nuevamente bienvenidos a este espacio donde, por supuesto, honramos la diversidad corporal, de pensamientos y todas aquellas acciones que nos permiten conocernos y reconocernos como sociedad. Cristian, por supuesto, para ti, bienvenido. Gracias, hermosa. Bienvenidos a todos ustedes. Así es, esto es Medellín Diversa. En donde tratamos de motivarlos a ustedes a través del respeto y la conciencia acerca de esas historias de los personajes que han transformado los territorios de nuestro país. Y es que desde los sonidos del Pacífico Norte colombiano se hacen visibles parte de esas riquezas que han aportado históricamente las comunidades afro. Así es, la tambora, el redoblante, el clarinete y el saxo son algunas de las herramientas que un grupo de jóvenes de diferentes lugares de nuestro país están acercando a través de la música, a la comunidad, a esos ritmos tradicionales afrocolombianos. Conozcamos un poco más de ellos. Los dejamos entonces al son de la chirimía. Dicen que las tierras condoteñas paren a los mejores músicos del departamento chocoano. Fue precisamente aquel lugar el que presenció el nacimiento de este apasionado por las matemáticas y las ciencias exactas y que hoy desde su rol como docente pone su conocimiento al servicio de los más jóvenes. Peter Andrade Mosquera, quien se define a sí mismo como una persona aguerrida y resiliente, llegó a la ciudad de Medellín hace 10 años para buscar alternativas de aprendizaje, pero también para aportar a la ciudad, no solo desde sus conocimientos profesionales, sino también aquellos adquiridos en su territorio. De las razones que me trajeron a Medellín, una, como lo había dicho anteriormente, las oportunidades, pero otra también es mirar cómo hacía la proyección de esa música, la conservación, mostrar esa parte cultural que había ya en años anteriores aprendido. Entonces, consideré que Medellín, en ese espacio de oportunidades también, era una ciudad interesante para mostrar, mostrar la parte de nuestras raíces. Uno siempre que sale de sus territorios lleva consigo esa maleta de la cultura, ¿cierto? Lleva consigo también los retos a hacer las cosas bien, ¿sí? Entonces, vivir en Medellín, representar como tal la afrocolombianidad, representar ser afrodescendiente, es un reto interesante desde la conservación y la difusión, ¿sí? De nuestras culturas, darle a entender a la gente qué tal somos, cómo somos, qué nos gusta, qué hacemos. Ser afrodescendiente en la ciudad de Medellín me ha permitido, ¿sí? Siempre hacer gala de eso que somos como afro, de eso que somos como negro, pero también hay que mostrarle que para la ciencia también podemos, ¿sí? Para mirar el desarrollo del país, el desarrollo de ciudad, también podemos. Entonces, son los retos que como afro me he tenido aquí en la ciudad de Medellín. La música se suma a la ecuación de vida de este chocoano que a la edad de 12 años se enamoró de ella. Esto ocurrió gracias a su abuelo Leopoldino Mosquera, su mayor referente artístico, a quien le heredó la pasión y la habilidad para interpretar y crear melodías con el clarinete. Una herencia que permanece viva y que ha conjugado con los sonidos tradicionales del Pacífico Norte colombiano, añadiendo a la operación instrumentos de percusión. Crecimos jugando, crecimos aprendiendo a tocar música, crecimos escuchando a nuestros abuelos, crecimos viéndolos bailar. Entonces, mi crecimiento y mi infancia la caracterizo por eso mismo, por mirar, por aprender siempre de los mayores, ¿sí? Esos espacios que nos permitían ir interiorizando la cultura propia. Hubo un espacio muy interesante en mi vida cuando mi mamá, nosotros teníamos una casa de balcón de madera, ¿sí? Y ella me sacó, iba pasando un recorrido, iba tocando a mi abuelo, ¿sí? Y yo miré a mi abuelo tocar. Entonces, a partir de allí yo creo que se generó esa pequeña célula, esa pequeña semilla, ¿sí? Que dijo, bueno, lo tuyo es la música, ¿cierto? Pues por un lado, ¿no? Y yo inicié tocando música de viento, inicié tocando música de viento como lo hacía mi abuelo, ¿cierto? Después, posterior, me gustaron los instrumentos de percusión, a los cuales ya me dedico en el día de hoy. Proyectar y preservar las músicas del Pacífico, propia de la población afrocolombiana, son dos metas de este condoteño, las cuales ha venido cumpliendo en la ciudad hace siete años, aunando esfuerzos y empalmando talentos con su familia musical, Son Chiribanda, una agrupación que al son de la chirimía, los sonidos urbanos y alternativos, busca conectar a la sociedad con algunas zonas del Pacífico colombiano, y con la esencia musical de la población negra afrocolombiana, Raizal y Palenquera. Son Chiribanda es una agrupación que hace música del Pacífico, siempre está pendiente de la difusión, la promoción y la conservación de la música del Pacífico. Para mí, hacer parte de Son Chiribanda ha representado un hito muy importante, primero porque ya a través de los años en la ciudad nos reconocen como una agrupación que más allá de hacer un toque, más allá de tocar una canción, difunde y conserva la música del Pacífico y sobre todo del Pacífico Norte. Desde los espacios de compartir cultural o ya sea bien desde la ciencia, también es pensar un rato y decir, listo, yo no estoy aquí, sino que está aquí es Son Chiribanda, está aquí la población afro como tal, entonces en ese orden de vida tenemos que proyectar cada una de nuestras acciones para poder seguir regando la semilla cultural. Un proyecto que nació hace 11 años en el corazón de Javier Palacios Álvarez, un percursionista de vigía del Fuerte Antioquia, que dedica sus días a la consolidación de esta agrupación, cuyo eje principal está sustentado en el trabajo social por medio del arte y la cultura de manera integral para la niñez y la juventud. Bueno, tocar Chirimía, tocar Chirimía para mí es alegría, es vivir cada momento mi cultura, es esa unión entre el Javier natural con el instrumento que es el bombo, hacemos como ese empalme, él y yo somos uno, yo sin mi tambora no valgo nada, cuando toco pues mi cuerpo lo que refleja es alegría y gozadera, y para qué les digo más. Son Chiribanda siempre ha tenido pretensiones de ser una escuela de arte, en donde los niños sean los protagonistas, ¿cierto? Creamos en nuestro semillero un palenque en la comuna, el cual fue realizado en los barrios Caicedo, Villa Turbay y La Sierra, el cual consistía en diferentes talleres que buscaban acercar a todos estos niños a estas tradiciones musicales. Estos talleres que llevaban un enfoque bonito, en el cual los niños conocieran todas estas experiencias a través de la música. Que haya esa estrecha amistad de la tradición de Antioquia con la del Pacífico, ¿cierto? Porque acá están naciendo nuevas generaciones afros que están desconociendo lo que es su verdadera esencia, su verdadera tradición, su verdadera cultura. Entonces lo que hacemos es, por medio de estos procesos sociales, acercar a estas nuevas generaciones a que conozcan de dónde salió nuestra música, de cómo se toca, de por qué se toca, y de la manera que la queremos mostrar ante el mundo. Son Chiribanda en las calles y en las tarimas, resalta las riquezas que hay en los territorios habitados principalmente por personas de la diáspora africana, pero además sus integrantes desde la dinamización y la enseñanza, con participación en espacios como los Corredores Culturales, la Feria de las Flores, Afrofets, San Pacho en Medellín, entre otros con sonidos autóctonos, fortalecen las tradiciones en los diferentes lugares del país y visibilizan los aportes hechos por personas de la región pacífica y por los afroantioqueños. Son Chiribanda siempre se ha destacado por ser una agrupación de chirimía tradicional, ¿cierto? Pero que también tiene esa fusión de sonidos modernos, urbanos, que hacen que a nuestros ritmos suenen con un sonido mucho más moderno, ¿cierto? Pero sin perder esa esencia que nos caracteriza como cuando suena un tamborito, que es uno de los ritmos tradicionales del Pacífico Norte Chocuano. De esta manera, claro que sí, se hace más visible ese aporte cultural que hacen las diferentes comunidades afro de Colombia. Y es esta trayectoria la que ha posicionado a estos jóvenes en la escena social y musical, convirtiéndose en referentes nacionales con alcances internacionales. Es así como Javier Palacios en la tambora o el bombo, Peter Andrade con su redoblante o patagallina, Jazmir Blandón en el clarinete, Leider Calvo con los platillos, y Luis Yesid en el saxofón alto y siendo también la voz principal, a su paso menean a la sociedad con ritmo y mensajes de autorreconocimiento para que la conciencia étnica haga parte del resultado final de esta operación. A pesar de que tengamos diferencias culturales, siempre nos va a unir esa hermandad entre comunidad, entre personas, entre amigos, ¿cierto? Porque nosotros venimos de otro territorio, pero Medellín nos acoge, y bueno, acá conformamos también nuestra familia, nuestros amigos, y lo bonito de todo esto es que hay ese lazo de hermandad entre Antioquia, entre Chocó, entre el Valle, y todo esto hace que seamos una familia bonita. La palabra respeto, siempre respeto como una palabra orientadora de ese proceso, de ese mirar al otro, que va a permitir que todos como seres humanos tengamos esa concienciación y que somos personas que seguimos aportando y que podemos aportar a la construcción y al desarrollo de la ciudad. ¡Gracias!